Para el gobierno salvadoreño el anuncio realizado por Estados Unidos sobre la reducción en la alerta de viaje para sus ciudadanos habla más que mil palabras. El presidente Nayib Bukele asegura que el trabajo de su gabinete está dando frutos internacionalmente. Este es un nivel de alerta parecido, lo compartimos con España, con Alemania, con el Reino Unido, con Francia. Es un nivel de alerta para el inversionista o para el turista aceptable. Por supuesto para nosotros los salvadoreños que sufrimos día a día el embate de la delincuencia estamos muy lejos de tener una condición aceptable. Pero creo que para los detractores que decían de que no estábamos avanzando, el hecho de que un gobierno tan grande como el de Estados Unidos le diga a sus propios ciudadanos pueden ir a El Salvador, cosa que hace dos días le decían no vaya a El Salvador. Creo que dice mucho de que vamos por el camino correcto. Asociado a ello considera que el proyecto del Surf City es una de las visiones más importantes de su gobierno que motivará a los turistas a visitar el país y promoverá la inversión extranjera. El surf va a traer ese dinamismo económico y hay una derrama económica muy interesante porque a diferencia de otros rubros como el financiero que es muy bueno, el turismo va directamente a la gente. Un turista llega a un hotel, sí, el hotel puede ser una cadena grande o puede ser un hostal pequeño, pero inmediatamente comen al restaurante de enfrente, le da propina al mesero, el restaurante contrata personal de la zona. Es decir, hay una derrama económica muy rápida en el tema del turismo. También habló sobre su visita este martes a Washington, donde se reunió con los afectados por la cancelación del TPS y con las cámaras de comercio de América Latina. Es una reunión, la tuvimos con la alianza por el TPS, vamos a trabajar con ellos de la mano. La próxima semana, esta no es la pregunta, pero fue una reunión que tuvimos previa, la embajadora, perdón, la canciller Alexandra Hill va a viajar a Estados Unidos, tiene una reunión con el secretario Kevin McAleenan para trabajar en el tema de los tepecianos, como ellos mismos se hacen llamar. Tuvimos una reunión con ellos, luego tuvimos un keynote speech, básicamente un discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos ante todas las cámaras de comercio americanas en Latinoamérica. Es decir, así como aquí en el Salvador, en Nancham, en Guatemala, en Nancham, en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, etcétera. Y todas esas cámaras estaban reunidas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El presidente Bukele asegura que en los primeros meses de su mandato, el país ha obtenido un rumbo diferente al que le dieron los gobiernos anteriores. Hamilton Bárcenas, Meganoticias, 19.